...logarítmica y Gauss. ¿Quién no ha dado Gauss? Gauss. A mí no se lo saca todo porque sí. ¿Y ustedes habéis dado Gauss o no? Sí, ¿no? Pues aquí todo el mundo se va a tragar Gauss. ¿Por qué? Porque viene bien para segundos. Y como yo supongo que todos vais a estudiar, vais a pasar... Dice Marco que no se va a hacer esto. ¿Por qué? No me sale. Primero separo esto, ¿vale? Entonces yo creo que tú no te has dado cuenta de esto. O si te has dado cuenta. No te has dado cuenta, ¿no? Pues ya está. Y ya se queda como lo que hicimos ayer. Todo esto... No hace falta escribirlo, pero bueno, yo lo escribo para que sepáis dónde sale. Lo veo, ¿no? Sí. Tengo WhatsApp, ¿eh? Si tenéis alguna duda, me mandéis un WhatsApp. No sé si os contestaré en el momento, pero... Y ya hace la ecuación de segundo grado. Yo quiero que penséis que si yo puedo hacerlo... Yo hice un test de inteligencia, ¿vale? Cuando tenía vuestra edad. El test de inteligencia tiene nivel de 100, es normal. ¿Vale? Y luego por encima y por debajo. ¿Nunca habéis un test de inteligencia? Bueno, ¿cuánto creéis que me dio a mí? 89. No. No, 27. No. 100. 100, justo. Eso es normal, es una inteligencia normal. Yo no soy súper inteligente. ¿Sí está normal? Oye, me ibas a hacer las pruebas súper dotadas. Y a él también. ¿Y a él qué haces? El primero. El primero. El primero. Claro. Pero dijeron los maestros. Vale, vale. Venga, ¿cuánto vale X? Z. Z, Z. Entonces, si yo lo hago, cualquiera puede. No es que yo sea un lumbrero. Yo soy normalito. Ahora, eso sí. Tengo un culo. Un culo. ¿Un séptimo qué? 7 elevado a menos 1, ¿no? Venga, ecuaciones logarítmicas.